Hola seguidores del diario 24 horas, bienvenidos a ¿Cómo la ves? Yo soy Kelly Arceo y el día de hoy salimos a las calles de la Ciudad de México para conocer la opinión de las personas acerca del Día del Grito y la Independencia de México que se conmemoran el 15 y el 16 de septiembre de cada año. ¡Acompáñenme! Es un día muy simbólico para nosotros los mexicanos. O sea, fue un parteaguas para la historia de México. Por este hecho es que estamos ahorita libres. Yo creo que es una parte muy importante que forma parte también de lo que es toda la historia de México. No, yo creo que siempre han sido valientes. Siempre hemos sido valientes. Siempre había habido una valentía y el hecho de que hasta nuestros días hayan personas de comunidades indígenas, eso demuestra el que han resistido. Más que valentía es un orgullo hacia nuestra nación. Creo que todos, por todos los sucesos históricos y hasta la fecha, hasta la actualidad, es que te das cuenta que no hay un mexicano que sea cobarde, que al contrario, siempre pelea por lo que quiere. Claro que sí. De hecho, el mexicano siempre es un hombre valiente, es un hombre con mucha gallardía, hablando de hombres y mujeres, por supuesto. Creo que sí, los mexicanos somos hombres valientes. Nos lo festejamos en casa con una comidita tradicional mexicana y en familia. Cuando era pequeña sí acostumbrábamos a venir al Zócalo. A mí me gustaba mucho ver las artesanías o diferentes cosas que se vendían, además de la comida. Pero ahora me la paso con la familia. Esta vez sí vengo de vacaciones, precisamente quiero ver el grito aquí porque siempre me ha gustado la algarabía y toda esa fiesta que se ve en el Zócalo. Me gustaría vivirlo y por eso precisamente estoy aquí actualmente. Lo paso en familia y de hecho son muy pocas las veces que he podido venir, aunque soy de aquí. Con música, llevando la música mexicana a toda la gente que nos lo pida. Pues normalmente el pozole, los pambazos, tostaditas y algún tequilita. Los chiles en hogada. Creo que son los pambazos. Y los otros alimentos que preparan en mi casa es pozole, tamales. Lo que es el pozole, el mole poblano, también me gusta mucho. Los chiles en hogada son muy buenos también. Está mal hecho, pero es parte de un festejo. Normalmente nunca nos van a dejar limpia la ciudad. Esa basura se genera por el consumismo. Se nos venden muchas cosas para representar la nacionalidad. Tiene que ver con nosotros no tener la conciencia de, en este caso, llevarnos la basura con nosotros y ponerla en el lugar donde corresponde. Si tenemos una buena educación y cultura por parte de nuestra familia, debemos respetar los lugares también que nos corresponden a, socialmente hablando con las demás personas. Ahora que escuchaste estas opiniones, te platicamos por qué el 15 y el 16 de septiembre son tan importantes para la historia de México. El grito y el día de la independencia son dos días que serán recordados para la eternidad del México. Pues todo se lo debemos al cura Miguel Hidalgo, quien comenzó el movimiento independentista incitando al pueblo de Dolores a levantarse en armas contra el famoso virreinato. Lo anterior sucedió tras convocar a todos con las campanas de la parroquia y gritando cada uno de los motivos por los cuales valía la pena participar en esta lucha. Para conmemorar dicho momento, se realiza una ceremonia liderada por el presidente de la república en la que se tocan las campanas del Palacio Nacional, haciendo referencia al llamado de Hidalgo. Poco después, se ondea la bandera y se rinden honores a los héroes de la patria para posteriormente gritar, ¡Viva, viva! mientras mencionan a cada uno. Posteriormente, los mexicanos entonan el himno nacional para después disfrutar en su mayoría de sus respectivas fiestas mexicanas, en las que abundan la música mexicana, los vestuarios y los platillos típicos, entre ellos el pozole, los pambazos, las gorditas, tostadas y demás. Delicia, ¿no? Al siguiente día se organiza el desfile en el que marchan los soldados en el centro para seguir venerando a la nación y no te olvides de los aviones que realizan un recorrido por el cielo de México. ¡Qué padre fiesta, ¿no? Ahora que estamos en estos días de la independencia, ¿tú cómo celebras? Escríbanos en los comentarios, dale like, comparte y recuerda que tú puedes ser el siguiente en ¿Cómo la ves?